Yo te pido perdón por mis pecados, lávame con tu sangre y ven a mi corazón y lléname, ordena mi vida, llena mi vacío con tu presencia, disipa las tinieblas, yo renuncio a las tinieblas en el nombre de Jesús Y te doy gracias por darme eterna salvación, por librar mi alma del abismo y darme un lugar en el cielo, junto con Cristo, el que murió por mis pecados y el que resucitó de los muertos Te serviré Señor Jesús, te seguiré Señor Jesús donde quiera que vaya, a ti sea la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús Dios sella esta oración en tu vida, Dios confirme esta oración en ti, que el Espíritu de Dios se mueva en ti, se mueva en ti como en el principio Aquí se movió antes de que este local existiera, antes de que cualquier persona pisara este lugar, hace varios miles de años aquí se movía el Espíritu Santo Y Él vio este día en que vendría salvación, vendría convicción de pecado, vendría arrepentimiento, vendría reconciliación En el nombre de Jesús Vamos a alabar al Señor, vamos a adorarle con este canto antes de irnos Más que lo que busqué, más que lo que pedí Grande es nuestro Dios Grande es nuestro Dios Él es el triunfo La muerte venció Vivo está Es poderoso En Jesús Soy vencedor Nuestro Dios Dios es poderoso Es poderoso Muévete Espíritu Santo Tú nos guías Señor Dios me guía Él conmigo está Un camino Un camino Un camino Hará Más de lo que soñé Más de lo que esperé Más de lo que esperé Grande es nuestro Dios El triunfo El triunfo El triunfo A la muerte venció Vivo está Es poderoso En Jesús Soy vencedor Nuestro Dios Es poderoso Nuestro Dios Es poderoso Dios Dios me guida Él conmigo está Él nunca me deja Él nunca me deja Dios me ama Dios me ama Él conmigo está Él nunca me deja Él nunca me deja Él nunca me deja Dios me ama con eterno amor Él nunca me falla Él nunca me falla El triunfo A la muerte venció Vivo está Es poderoso En Jesús Soy vencedor Nuestro Dios Es poderoso El triunfo Nuestro Dios Nuestro Dios Es poderoso Nuestro Dios Nuestro Dios Es poderoso Nuestro Dios Nuestro Dios Nuestro Dios Es poderoso Señor gracias Gracias Espíritu Santo Que así como en el principio Aún hoy te mueves Aún hoy Estás ordenando nuestros pasos Nuestros pensamientos Aún hoy Estás llenando El vacío De nuestros corazones Aún hoy Señor Pedimos una Continua llenura Tuya En el nombre De Jesús Disipando tinieblas Dentro de nosotros Y que nosotros Seamos en tu nombre Disipadores De tinieblas Donde quiera Que andemos Y que podamos Llevar el mensaje De eterna salvación Librando a muchos Del abismo Y llevándolos Juntos todos A la eternidad gloriosa Contigo En Cristo Jesús Bendice a tu pueblo Con la paz Que viene de los cielos Que tu rostro Resplandezca Sobre cada uno Que tengas misericordia De cada uno De nosotros Señor Que pongas Sobre nosotros Tu paz Señor Y tu prosperes Nuestras vidas Y que seamos De bendición Donde quiera Que vayamos A ti sea la gloria Y la honra En Cristo Jesús Padre Dar un aplauso Al Señor Dale gracias Que Dios Te bendiga Dios Nos bendiga Nos vemos Mañana Aquí A las 8 Para líderes Les amamos Dios los bendiga a todos